¿Cuántas veces hiciste algo que realmente no te interesaba o no querías hacer, pero solo lo hiciste para quedar bien o para que no te llamen egoísta? Si tu respuesta fue demasiadas veces, es momento que empieces a hacer lo que realmente te haga feliz a vos y que por algún momento de tu vida seas una persona egoísta. Es obviamente que ustedes se van a preguntar, ¿cómo una persona egoísta? Si a mí, desde chico, me enseñaron que no sea así. Bueno, la meta es decirte que no todo es lo que parece, porque ¿realmente sabemos bien la definición de la palabra egoísta? Desde chicos nos enseñaron que no hay que ser una persona egoísta, que hay que compartir, ayudar y pensar en los demás. Crecimos con la preocupación constante de no desfraudar a las personas que nos soportan, como tíos, abuelos, padres, hermanos, amigos, entre otros. Crecimos con esa preocupación de estar siempre disponible para las personas que nos necesitan. Aplicar esto a nuestra vida está muy bien y es algo que realmente hay que valorar, pero hay que saber que a veces todo esto hace que muchas personas de hoy en día, en algún momento de sus vidas, sean personas sin vida propia. Personas que hacen las cosas solo para quedar bien, por complacer, por ser amables, por pena, por no sentirse mal, personas que hacen estas cosas solo para que no las llamen egoístas. Ahora vayamos con la gran pregunta. ¿Qué es ser egoísta? En algún momento de nuestras vidas escuchamos la famosa frase de no seas egoísta o qué egoísta sos. Y yo me pregunto, ¿qué es realmente ser egoísta? Para poder hacer esta charla, hice una encuesta a un grupo de personas para que le den su punto de vista. Una de las preguntas era, ¿qué es ser egoísta? Muchos me respondieron que ser egoísta es siempre pensar que sos lo más importante. Priorizar solamente el deseo propio sin pensar jamás en los deseos de los demás. Alguien que no se preocupa nada por los demás. Una persona que actúa en su propio beneficio y en el de nadie más. Yo creo que hoy en día el término egoísmo está mal visto y es momento de verlo desde otra perspectiva. No todo egoísmo es malo porque también existe el egoísmo bueno, el egoísmo sano, el que una persona lo necesita aplicar en su vida para poder ser feliz. La siguiente pregunta, la respuesta era, ¿alguna vez te llamaron egoísta para hacer algo que realmente deseabas hacer? Más del 66% me dijo que sí. Y me nombraron algunos ejemplos. Por ejemplo, me llamaron egoísta cuando no quería ir a un cumpleaños porque me iba a incomodar estar con ciertas personas que iban a estar ahí. Me llamaron egoísta cuando tenía un partido súper importante para mí, pero junto era el cumpleaños de una amiga. Me llamaron egoísta cuando tomé una decisión que era muy buena para mí, pero no ayudaba en nada al demás. Pero me di cuenta que tenía que pensar en mí mismo, porque era una decisión muy importante para mi vida. Y a eso es a lo que quiero llegar. Nosotros necesitamos cuidar de nosotros mismos, de nuestros propios asuntos, priorizar nuestras necesidades, hacer lo que realmente queremos hacer, ser quienes queremos ser, disfrutar de nuestro tiempo, hacer lo que nos hace felices. ¿Y por qué todo esto? Porque es necesario estar bien uno mismo para poder hacer algo más. Y para eso uno tiene que preocuparse de sí mismo y olvidar algo más, aunque sea por un rato. Pensar en uno mismo no tendría que por qué ser negativo. Tener un poco de egoísmo consciente te ayudará a llevar una vida más serena, con más paz y tranquilidad. ¿En qué consiste el egoísmo sano? El egoísmo sano consiste en respetar las propias necesidades y sentimientos, aunque los demás no lo hagan. Charles Chaplin, el famoso actor, escritor y humorista, dijo, cuando empecé realmente a quererme, me liberé de todo aquello que no era sano para mí. Alejé de mí comidas, objetos, personas, situaciones y sobre todo aquello que siempre me hundía. En este poema podemos ver claramente que Charles pudo alejar de su vida las cosas que no le gustaban y que no le favorecían. Él aprendió a decir que no. Aprender a decir que no es algo que nos cuesta a muchos. Muchas veces ponemos la felicidad del otro por encima de la nuestra. Es decir, anteponemos las necesidades del demás a las propias. ¿Y qué pasa cuando empezamos a decir que no? Cuando empezamos a decir que no, aquellos planes que realmente no queremos hacer, aquellos planes que no nos sentimos cómodos, aquellos planes en los cuales no nos sentimos identificados, es cuando estamos tomando la agenda de nuestra propia vida, la cual lo llevará a la verdadera felicidad. Hoy en día estamos muy acostumbrados a tener que dar explicaciones por todo. Cuando queremos decirle no a alguien, en vez de decirle la verdad, en muchos casos buscamos una excusa perfecta que le vamos a poner. Y si no encontramos esta buena excusa, acabamos diciendo que sí, cuando en realidad queremos decir que no. ¿Y por qué hacemos esto? Por miedo a parecer egoíguitas. Tranquilamente podemos decir que no sin sentirnos mal. Nadie está obligado a tener claras explicaciones. Somos nosotros mismos los que nos sentimos obligados a hacer. Y esto es algo que deberíamos cambiar. Como cierre, quiero decirles que si realmente por pensar en uno mismo, si por elegir algo sin tener en cuenta lo que se espera de mí o lo que piensa de mí, si por hacer algo que me hace feliz, si por esforzarme día a día por ser qué quiero ser, me llaman egoísta, entonces sí, soy egoísta. Porque desde mi punto de vista hay que ser egoísta para ser feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.